¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Alberto! ¡Rock and Roll! Por lo menos. Gracias. 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 ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hemos hablado, eh! ¡Cinco atrás, cruzado! ¡Cinco atrás, cruzado! ¡Así se va, eh! ¡Vamos! 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 ¡No es aquí! ¡Me quiero vestir! ¡Ya está! ¡O no tenemos 힘! ¡Vamos! ¡And then! ¡Lo está encerrado! ¡Súbe! ¡Ojo! ¡Está encerrado! ¡Súbe! ¡Ojo! ¡Estoy más en banda, eh! ¡Rick, brick! ¡Voteno! ¡Partizo! ¡Sí, brugzado! ¡Sí, brugzado! ¡Sí! ¡Sí, brugzado! ¡Dáos alternativas! ¡Dáos alternativas! ¡Síame! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, José! ¡Venga, sigue! ¡Ove, moden, edad! ¡Moden, edad! ¡Entrad! ¡Oh! ¡Ambungo al casco! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vengo para acá! ¡No, sigue. ¡Como! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Un borregui. ¡Vamos! ¡Se quiere trocar! ¡Ey! 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 Aprieta, me aprieta. Y he dejado dos más cada día. Tengo para una pequeña, para una niña y para otra mamá. ¡Vamos, saco! ¿Cómo me dice que no? ¡Vamos, saco! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Baltita, Daymuntita! Compartimos. Además, esa chaqueta, creo que la hemos comprado unos cuantos. Sí, ¿no? La llevo siempre. Es del club, como la mascota. ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¿Dónde vas? ¡Bien, portero, portero, portero! ¡Bien, portero! ¡Bien! pero a correr ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miquel, uno de los dos, Miquel, coge Cércate, hombre, acércate Cércate, Caby, Caby, muy bien, muy bien, Caby Bien Atrás, Checho, atrás Como que estamos buscando donde está el puesto ¡Cay! ¡Muy bien, Caya! ¡Déjalo! ¡Déjalo, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Como va! ¡No, Mario! ¡Ahí se queda! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡Allá está, allá está! ¡Ya está, allá está! ¡Mira, más, más! ¡Mira, más! ¡No, para mí, no! ¡Vamos, ahí, un pulcado! ¡Vamos, ahí, un pulco! ¡Vamos, ahí, un pulco! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, nos he... ¡Vamos! ¡Garino, Dani! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Venga, que sabemos hacerlo, va! ¡Vamos, Gabi! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bailan mal! ¡Gracias! ¡Gracias! Alberto, bien ¡Alberto, tu ya! ¡Ya está! ¡Vamos, que es innecesario! ¡Venga, Chechu, un buen chute, ¿qué sabes? Va, Chechu, gol directo. No se puede. No se puede. No puede tirar directo. Y alguien... ¡Buena, César! ¡Bueno, bueno, venga, chicos! ¡Sin falta, sin falta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ey, volto! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! Sí, porque si no... ...no puede sentar nada de nuevo. Hola, venga, chicos. Menos mal, Arbis, compañero. ¿A quién se la ha sacado? ¿A qué número se la ha sacado? ¿A qué número? ¿A qué número se la ha sacado? ¿A qué número se la ha sacado? ¿A qué número se la ha sacado? ¿Al dos? ¿Cuál? ¿Cuál? No, no, que se iba a parar en medio. Yo creo que ha sido loco. ¡Hola, chicos! Pues miren, viendo un poquito el fútbol... Pasando frío. Sí, el partido de boli terminará muy amplio. ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, vamos! Atrás, si no, atrás. A golce, a golce, si no. ¡Que no tire, que no tire! ¡No, ¡no, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me desiste que va! ¡Vamos! ¡¡Uff! Se ha paseado todo el bube! ¡Madre mía, de mi vida! Ya verás esta vez... ...alguna verdad... ¡Vácil, venga, chicos, vamos! Madre mía lo que ha pasado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Mierda, hablaros! ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! ¡Bueno, portero! ¡Ojo allá, hurraka! ¡Míramelo! ¡Mierda, hermano! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Joan! ¡José, vamos! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie, coño! ¡A muerte, Alberto! ¡Argh! ¡Vamos, y adiós! ¡Vamos, Iker! Pero hay que mirar el balón ¡Va Cide! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va Cide! ¡Vamos Cide! ¡Un poquito más! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Anda! ¡Cuando falta técnica! ¡Ay, fuera! ¡Mete la pierna! ¡Se mete la pierna! ¡Se acabe mucho! ¡Vamos, Emilio! ¡Sí! ¡Vamos, Edeo! ¡Edeo! 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 ¡No sé qué traje todo! ¡Ya está, ya está! ¡Venlo, Panchita! ¡Vamos, Emilio! ¡Ya, ya! ¡A puerta, puerta! ¡A puerta! ¡Eh! ¡Ey! ¡Cobazos! ¡Madre mía! ¡No lo hemos pasado! ¡Sacan a pasear el juego! ¡No es facilidad! ¡Va Cide, venga, chicos! ¡Último esfuerzo, va! ¡Bien, bien! ¡Va acá! ¡Gaby! ¡No va a ser mas! ¡No va a ser! ¡Uy, penalti! ¿Pero qué hacemos? Eso era penalti ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡Blancos, quietos! ¡Blanco, quietos! ¡Blanco, quietos! ¡Blanco, quietos! ¡Blanco, quietos! ¡Desastre! Si no lo para esto no harán daño ¡Armita, el 8! ¡El 8! ¡No se les sale nada! ¡Avanza los 10 de la vuelta! ¡Armita! 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 ¿Tiene cambiado? ¡Ah, muy guay! Me parece que Alberto, ¿no? Alberto por... Lluís por Alberto ¡Armita! ¡Lluís por Alberto! ¡Armita! ¡Armita! Venga, vamos, chicos ¡Armita! 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 ¡Tira Luis! ¡Ay! Gracias. ¡Vamos, Peyu! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bien! ¡Está bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Esto es que me la ocurre? No sé. Pero me está haciendo fotos, que lo voy a hacer yo ahí, si te lo hayan... ¿No? ¡Tira Luis! ¡Tira Luis! ¡Tira Luis! ¡Vamos, Peyu! ¡Vamos, Peyu! ¡Vamos, Peyu! ¡Vamos, Peyu! ¡Vamos, Peyu! ¡Vamos! ¡Muy bien, Mami! ¡Muy bien! ¿Trogado este día? ¿Debería probarlo o no? ¿Eso sabe? ¡Muy bien, José! ¡Mirado, José! Bien, portero, bien. No, no, eso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres una silla? Siéntate la mía. No, tiene la silla por allí. Ahora me está conectando la rodilla. ¡Apreta, apretad, apretad! ¡Apreta, apretad! ¡Apreta, apretad! ¡Venga, que sabemos, chicos! ¡Venga, ese ánimo arriba! ¡Aquí es el balón ya! ¡Vamos, Cide, vamos! ¡Venga, apretad! ¡Venga, apretad! ¡Venga, apretad! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Vamos! Bueno... ¡Va, va, vamos! ¡Va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lluís! ¡Bien, ese portero! ¡Bien, portero, bien! ¡Bien, portero, bien! ¡Bien, portero, bien! ¡Bien, portero, bien! A ver, tú que eres mi mensajera. A ver cómo está el Cide Artá de vole, que están jugando aquí dentro. ¡No pasen! ¡No pasen! Sí, el Cide Artá. Sí, que son nuestros contrincantes. Y el Cide va primero y Artá a los segundos. Miren Gaby. ¿Bien Pedro? ¡Bien! ¡Bien, portero! ¡Bien! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Uy! ¡Bien darleSQL. ¡Vamos, Cide! ¡Vamos, Cide! ¡Vamos, Cide! ¡Vamos, Cide! ¡Qué pena! ¡Vamos, Cide! ¡Mete la pierna por la cara! ¡Menos mal! ¡Vamos, Cide! ¡Vamos, Cide! ¿Quién ha ganado? ¡Cide! ¡Vamos, Cide! De volver a desesperar... Pero puede haber sido un 3-2... ¡Sí! ¡Ahí ponías de cero! ¿3-0 es que 3-0? Yo me esperaba un 3-1... ¡Ojo! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡La vuelta, eh! ¡Jose! ¡Muy bien, José! ¡Nada! ¡Jose, José! ¡A ver, Rey! ¡A ver! Con el más grande del equipo, ¿eh? ¿Eh? Lo digo yo, pues... ¡Venga, José! ¡Vamos! ¡Venga, José! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vos! ¡Vos! ¡Venga, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Zamora! ¡Que vayas tanto, Zamora! Se va, se va, se va. Bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey! ¡Vamos a tenerlo un poco! ¡Vamos! ¡Venga, que sabemos hacerlo, Cide! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! No pasa nada, venga, no pasa nada, venga, venga, venga. Cuidado. 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Gaby! Tú llevas un chiquet. ¿Y tal? Yo hago un chiquet. Yo tampoco. Yo no voy tampoco. Yo no voy tampoco. ¿Quiénes unos clines? ¿De los clines? Masticas. ¿Me limpia moco? No, mastica de dos chiquetes. Es de menta. Y así a lo mejor te da un poquito de... Qué gracia, ¿dónde vengo más? Venga, papá, que sabemos hacerlo. Tide, va, va. Va, va, va. Venga. Venga, pate, pate. Cambio. Venga. Venga. Venga, venga. Venga. Venga, que fue por tarjeta. ¿Quién está? ¿El pardapone? Ah, en diez. No sabía hacerlo bien. Que no? Que hay que saber es que... Que no. Porque los viajes... Son palitos. Son palitos, hombre. Muchas horas. Tienes que marrumbar, llegas allí, y son muchas horas, porque luego no llegan. La gente llegaron a las ocho y pico de la noche, desde las siete de los cuarto de la mañana, que estaban en la gran parte. Y no paran. ¿Qué? ¿De descanso? ¡Ay! No pasa nada, Zamora, venga, va. Venga, no pasa nada, va, va. Emilio, 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 Emilio. Queda, checha, queda. Queda, checha. Gaby, amrete mucho. Gual, igual. No, 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 no. Muy bien, no, 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 no. ¡Ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú jugabas ahí? ¿En una frau? ¡Va, va, va! ¡Vamos, mire, vamos! ¡Venga, Emilio! ¡Vamos! ¡Dito solo! ¡No! ¡No te has equivocado! ¡No estaba en fréjole! ¡Se ha esperado, árbitro! ¡Cierra, Emilio! ¡Cierra! ¡Cierra, Emilio! ¡Que lo vea! ¡Que lo vea! ¡Panjo! ¡Puesto musa! ¡Puesto musa, rey! ¡Cierra, Emilio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mulesta! ¡Mulesta! gleich meetings ¡Vamos! 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 Emilio. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Venga, que sabemos. Vamos ahí, chicos. Vamos, Emilio, vamos. ¡Venga, que sabemos hacerlo! ¡Vamos! 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 ¡V 충! No, 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 no. Venga, que saldrá, vamos, seguimos, seguimos. Venga, vamos, Peyu, venga. Venga, Josu. Cuidado, cuidado, detrás el ocho, cuidado. Eh, plancha. De una banda, perdamos este. Venga, cuidado. ¡Fuera! A ver, no, plato. Cuidado detrás, Jose. ¡Fuera, tranquilo! ¡Fuera, tranquilo! Venga, va, tranquilo, venga. ¡Vale, ya, amor! ¡Mira a Gabi ahora! ¡Otra! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tocarla solo. ¡Va, Fide, va! ¿Va, Fide, va? ¡Nanye, gran este opuesto! ¿Eh? ¡Cuatro, tres, cuatro! ¡Va, Fide, va, cuatro! ¡Va, Fide, va, cuatro! ¡Va, Fide, va! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, Iker! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Iker! ¡Venga, Cided, que sabemos! ¡Vamos! ¡Venga, Cide! ¡Bien! 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 No, no, cariño, mejor quedaros, mejor quedaros. Vamos, Kire, vamos. Vamos a este partido. Cinco minutos. Cinco minutos. ¡Vamos! Cinco minutos. ¡Gracias! ¡Venga, tranquilos! ¡Vamos, chicos! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Ya está, Miquel! ¡En todo y punto! ¡Ven amigas! ¡Ven amigas! ¡Ven amigas! ¡Ven amigas! ¡Ven amigas! ¡Ven amigas! ¡De적인 acción! ¡Muy bien, hombre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Pero bueno! ¡¿Aquí va? ¡Por favor, qué ha pasado! ¡¿Por qué ha pasado? ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Se linda! ¡Va! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Pero no salgáis así! ¡Venga, 서로! ¡Bien, Emilia, bien! ¡Venga, pero no estáis pa' arriba! ¡Pues no puede jugar con la vuota ruta! ¡Ey! ¡ 가는 del golito! Vale, saca tarjetita también.